Es el que entregó a su amigo. Es el que provocó la crucifixión. Y es el que siempre ha sido repudiado. Es uno de los hombres más odiados de la historia. El apóstol que traicionó a Jesucristo. Durante siglos, su nombre ha sido sinónimo de engaño y traición. Judas Iscariote. Oculto durante casi dos mil años, un antiguo evangelio emerge de las arenas de Egipto. Este evangelio cuenta una historia muy diferente. Una que podría cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Podría escandalizar a mucha gente. Podría crear una especie de crisis. Una crisis de fe, diría yo. Este relato transforma la historia de la traición a Cristo. Aquí, el traidor se convierte en el héroe. Y Jesucristo planea su propia ejecución. Un equipo de expertos se propone determinar qué dice y si es auténtico o falso. Algo imposible, increíble. ¿Cómo iba nadie a escribir un evangelio según Judas? Descubierto por casualidad, vendido dos veces y robado una, la carrera por restaurar sus páginas antes de que se conviertan en polvo, está en marcha. ¿Es el documento una antigua herejía que debería seguir en su tumba? ¿O un relato auténtico que cambiará nuestra forma de ver a Jesucristo? Vamos a leerlo por primera vez. Es el Evangelio de Judas. El Evangelio perdido de Judas. Existen numerosas historias sobre el hallazgo del Evangelio de Judas. Pero la más fiable dice así. Egipto, 1978. A orillas del río Nilo, un campesino, que teóricamente buscaba un tesoro, se mete con cierto recelo en una cueva. En la antigüedad, sus cámaras se habían usado para enterrar a los muertos. Según este relato, el campesino buscaba oro o joyas, cualquier cosa de valor. En lugar de eso, entre los huesos, descubre una caja de piedra. En su interior, un hallazgo inesperado. Un códice, un misterioso manuscrito encuadernado en piel. El campesino no es capaz de descifrar su arcaico texto, pero sabe que los libros antiguos se pagan bien en el mercado de antigüedades de El Cayo. Ignora que en sus manos tiene uno de los mayores descubrimientos de la arqueología bíblica. Un documento tachado de herejía, 1800 años atrás. 22 años después, Nueva York, año 2000. La anticuaria Frida Nasberga-Chacos se dirige al aeropuerto JFK cuando recibe una sensacional noticia. Poco antes había comprado el mismo códice a un anticuario egipcio. Después, lo había llevado a la Universidad de Yale para examinarlo detalladamente. Ahora, un experto deja caer la bomba. Estaba emocionadísimo. Y me dijo, Frida, es fantástico. Son unos documentos importantísimos. Creo que es el Evangelio de Judas. Para Chacos, es la recompensa a años de búsqueda. Se había obsesionado con el misterioso códice antes incluso de saber lo que contenía. Es más que una misión, ahora que lo pienso. Creo que Judas me eligió para devolverle la dignidad. Creo que estaba predestinada a que ese manuscrito acabara en mis manos. Judas me estaba pidiendo que hiciera algo por él. Suiza, 2002. La prestigiosa restauradora de documentos, Florence Darbe, abre la caja que contiene el Evangelio de Judas por primera vez. Tenía que mirarlo. Tenía que abrir la caja. Me dije, caray. Y tuve que abrir y cerrar la caja varias veces. Para tocar ciertos objetos hay que tener nervios de acero. En 30 años de trabajo, nunca había visto un documento antiguo en tan mal estado. Sus frágiles páginas de papiro estaban rotas en cientos de fragmentos. Trabajes con el documento que trabajes. Siempre tiene una historia. Es tan antiguo que siempre te preguntas quién lo escribió, a dónde fue a parar, quién lo tuvo y quién lo leyó. Para obtener respuestas, Darbre trabajará a mano a mano con Rodolf Kasser, uno de los mejores expertos del mundo en copto, la lengua de los egipcios cristianos, en el que está escrito el documento. Pasarán años recomponiendo fragmentos los cuales cuentan una historia que los primeros padres de la iglesia tacharon de herejía. Pero incluso en esas condiciones hay una línea que destaca. Es el título Evangelio de Judas. ¿Podría existir realmente un Evangelio de Judas? ¿Y qué pasaría si la mayor historia jamás contada fuese narrada a través de los ojos de uno de los seres más malvados de la historia? ¿Quién era Judas Iscariote? La Biblia nos dice que es el apóstol que traicionó a Jesucristo. Sin él, puede que la crucifixión nunca hubiera tenido lugar. Pero para ser alguien tan tristemente célebre, sabemos muy poco sobre él. Era uno de los doce apóstoles. Puede que viniera de Judea, no de Galilea, como Cristo y los demás. Pero si los detalles sobre su vida son confusos, su papel en la historia no deja lugar a dudas. En el infierno de Dante, Judas es condenado a los confines más profundos del averno donde es devorado, empezando por la cabeza por el mismísimo Lucifer. Una reputación que no tiene desperdicio. En general, hoy en día, la gente piensa en Judas básicamente como en el traidor de Cristo, alguien que traicionó la causa. A menudo lo ven como alguien codicioso y a quien le interesaba más el dinero que ser leal a su maestro. La propia palabra está mal vista. Creo que prácticamente en todo el mundo occidental nadie llamaría así ni a su perro. Y en Alemania, por ejemplo, es ilegal llamar a tu hijo Judas. Judas pudo haber sido el tesorero de los apóstoles y algunos expertos afirman que era el discípulo en quien más confiaba Jesucristo, lo que haría su traición aún más despreciable. Es el que entregó a su amigo, es el que provocó la crucifixión y el que siempre ha sido repudiado por ese motivo. Cristo y todos sus apóstoles eran judíos practicantes. Pero con el tiempo, los oscuros actos de Judas se convirtieron en excusa para odiar a todos los judíos. Tradicionalmente, en los círculos cristianos, siempre se ha asociado a Judas con los judíos, no sólo por su nombre, sino también por las características que se convirtieron en estereotipos de los judíos durante la Edad Media. Desleales, avariciosos, traidores a Jesús, asesinos de Cristo. Y ese retrato de Judas también conduce, como era de esperar, a horrendos actos de antisemitismo a lo largo de los siglos. La pésima reputación de Judas se basa en sólo 18 pasajes de los evangelios. Judas Iscariote no aparece mucho en el Nuevo Testamento y creo que es porque se le considera una vergüenza. lo poco que se dice de él es muy siniestro. Se le describe en términos cada vez más despectivos, como el ladrón que roba de la caja del dinero, incluso como una persona influenciada por Satanás. Pero, ¿y si hubiera otra historia sobre Judas Iscariote, una versión que modificara esa imagen tradicional de su persona? La historia nos confirma que la hay. Alrededor del año 180 después de Cristo, el obispo Irineo, uno de los primeros y más influyentes líderes de la iglesia, escribió un mordaz ataque contra un libro que estaba en circulación. Su título, El Evangelio de Judas. Ese evangelio trataba de la relación entre Jesucristo y Judas y daba a entender que en realidad Judas no traicionó a Jesús, sino que hizo lo que Jesús quería que hiciera, porque Judas era el único que conocía realmente la verdad como Jesús quería que fuera comunicada. Pero esta versión de la historia de Judas fue condenada por Irineo y otros de los primeros líderes de la iglesia. Al tacharla de herejía, la borraron drásticamente de la historia y nunca más se supo de ella. ¿O no? En el laboratorio de Suiza, la restauradora Darwe y el traductor Kasser intentan averiguar si esta es una copia perdida del Evangelio de Judas. Pero antes deben recomponer uno de los puzles más complejos jamás elaborados por la historia. El Evangelio está escrito en trece papiros, todos por ambas caras. Si un fragmento encaja por un lado, debe encajar también por el otro. Si coges un documento impreso de nueve o diez páginas y lo rompes en fragmentos minúsculos, tiras la mitad e intentas reconstruir la otra mitad, te darás cuenta de lo difícil que es el proceso. Para evitar al máximo tocar el documento en cuestión, han ideado un ingenioso plan. Primero, utilizando fotografías tanto de los fragmentos como de las páginas, Kasser busca piezas que encajen. Después, trabaja con fotocopias cortando y pegando. Cada vez que conseguimos colocar un fragmento, le llevo una fotocopia del mismo a la señora Darbre que la usa para colocar el fragmento en el original. Después, la señora Darbre comprueba si Kasser ha acertado. ahora mi trabajo es verificar si este fragmento puede colocarse ahí y para ello analizo la calidad del papiro, su color, sus fibras y compruebo si hay similitudes. Vamos entendiendo el significado del códice poco a poco gracias a estos logros. Sin duda alguna, cuantos más fragmentos añadimos, más podemos leer y más historia se desvela. Quedan aún cientos de fragmentos por colocar, pero lo que han revelado ya es asombroso. Este texto coincide con el documento que Irineo persiguió hace unos 1800 años. La prueba está en una de sus líneas más escalofriantes, en la que Jesucristo le encomienda a Judas su misión de traicionarle. Una investigación preliminar del Evangelio de Judas revela tres datos indiscutibles. Primero, los estudiosos confirman que el papiro en el que está escrito el Evangelio es idéntico a otros documentos antiguos. Segundo, el título escrito en copto es el siguiente, Evangelio de Judas. Y tercero, lo que han visto hasta ahora coincide con el texto que el obispo Irineo denunció en el año 180 después de Cristo. Ahora, estas primeras conclusiones deben ser corroboradas por la ciencia. para demostrar que es un texto antiguo auténtico, la propietaria del Evangelio, la Fundación Mecenas en Basilea, con el apoyo de la National Geographic Society, reúne a un equipo de investigadores bíblicos para colaborar con el profesor Kasser. El doctor Stephen Emel es un destacado experto en papiros antiguos y paleografía. El doctor Marvin Meyer es experto en copto y junto con Kasser redactará la traducción final. Y el doctor Timothy Juhl es especialista en dataciones mediante el carbono 14. Cada experto usará su especialidad para reconstruir parte del puzzle y responder a la pregunta ¿es auténtico? Hay falsificaciones célebres que han empañado muchas carreras como los conocidos diarios de Hitler o el Osario de Santiago una urna que según decían pertenecía al hermano de Jesucristo pero que hoy en día se piensa que es un fraude. La reputación de estos especialistas está en juego. El experto en papiros Stephen Emel es el primero en hablar. Lleva horas examinando el documento y cree que es imposible que sea una falsificación moderna. He visto cientos de papiros en copto a lo largo de mi carrera y desde luego este es un ejemplo típico de manuscrito antiguo en copto. Estoy totalmente convencido. El número de personas que podrían crear un texto así es muy reducido. ¿Cuántas dirías? ¿Unas veinticinco? No, no tantas. Yo diría cuatro o cinco. Cuatro o cinco. Nosotros somos dos de ellas. ¿Quién podría hacer algo así? Alguien que conociera el copto mejor que nosotros, ¿no? Y no hay nadie que conozca el copto mejor que nosotros, lo siento. Pero el documento sigue siendo todo un misterio. Ni siquiera saben cómo llegó a Egipto, donde supuestamente se encontró ni cuándo fue escrito. Para averiguarlo, el experto en copto, doctor Marvin Mayer, pone rumbo a Egipto. Si conseguimos averiguar algo sobre la fecha y las circunstancias de la creación o la traducción de un texto, eso nos ayudará muchísimo a determinar si es de hecho un texto auténtico del mundo antiguo. Mayer cree que el Evangelio se escribió en griego en Oriente Medio y que más tarde se llevó a una comunidad cristiana en Egipto. Una vez aquí, cree que se tradujo al copto, un idioma que desciende directamente del egipcio antiguo de los faraones. En la época en que se tradujo el Evangelio de Judas en Egipto, esta zona era un lugar maravilloso y dispar. Era un mercado de ideas con personas y creencias de todo tipo. aquí convivían los primeros cristianos, los gnósticos, los seremitas y todo tipo de personas compartían sus ideas, se daban o se quitaban la razón y escribían sus libros. Uno de esos libros fue el códice que contenía el Evangelio de Judas. Localizar la cueva donde fue encontrado ayudaría a confirmar su autenticidad. Meier se dirige al sur siguiendo el Nilo a la zona donde, según dicen, se encontró el códice. Pero dar con la cueva exacta no será fácil. Si Meier pudiera hablar con el hombre que le compró el códice al campesino que lo encontró, le sería de gran ayuda. Los investigadores han intentado localizarlo, pero ese hombre no quería que lo encontraran. lo único que consigue en su búsqueda son callejones sin salida y portazos en las narices, debido a que en Egipto es peligroso hablar del mercado negro de antigüedades. La gente que lo hace puede ser arrestada por la policía o atacada por bandas de delincuentes implicadas en saqueos. Sin el testigo presencial, Meier tiene que fiarse de la historia más creíble del hallazgo del códice. Según la cual, se encontró en algún lugar cerca de una aldea llamada Karara. Pero la región es enorme. Con el fin de acotar un poco la búsqueda, se reúne con arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto. Los funcionarios guían a Meier por el desierto, hacia un conjunto de cuevas de las que sólo han oído hablar. Tras dos horas al sol, llegan a una inmensa llanura salpicada de cuevas. Aquí parece que alguien ha hecho su agosto. Saqueadores. Parece que alguien ha profanado las tumbas. Hay huesos esparcidos. Pero eso no es todo. Los objetos coptos que hay por todas partes le dicen a Meier que este podría ser el lugar. Había cerámica copta por todas partes. Se encontró incluso un tejido copto. Había ladrillos que se habían usado para algunas estructuras y para los suelos. Todo indicaba que este había sido un lugar de una cierta importancia probablemente durante la época copta. Los fragmentos de cerámica más modernos hallados aquí datan del siglo X después de Cristo y los más antiguos del siglo III. Los expertos creen que el códice que contiene el Evangelio fue escrito en el siglo III o en el IV. ¿Es esta la cueva donde el campesino encontró el códice? Sin el testimonio de un testigo presencial no podemos estar seguro del lugar exacto donde se encontró el Evangelio de Judas. Pero parece ser que se encontró en una cueva por esta zona. En una cueva que tenía características coptas como esta. Si fue esta cueva exactamente o no, desde luego el Evangelio de Judas tuvo que ser encontrado en una cueva muy parecida a esta. Pero Meier necesita más pruebas para saber si el Evangelio es auténtico. Una pista más le lleva al Museo Copto de El Cairo. Al leer fragmentos del Evangelio de Judas a Meier le viene a la mente otro asombroso descubrimiento en la arqueología bíblica. Los textos conocidos como la Biblioteca de Nag Hammadi. En 1945 al sur de Egipto un pastor encontró por casualidad esta colección de más de 30 documentos antiguos. Hace unas tres décadas Meier trabajó en su traducción. Cree que el Evangelio de Judas guarda un misterioso parecido con los textos de Nag Hammadi. Y en las palabras de estos documentos encuentra la prueba que está buscando. Hay semejanzas importantes entre el Evangelio de Judas y muchos de los textos de la Biblioteca de Nag Hammadi. Esas semejanzas incluyen algunos de los nombres utilizados en estos textos y la visión del mundo que resumen estos textos. Meier Meier cree que el mismo movimiento religioso escribió el Evangelio de Judas y los textos de Nag Hammadi. Parece que todo encaja. La biblioteca de Nag Hammadi se ha datado en los siglos 3 y 4 el mismo periodo en que creen los expertos que fue copiado el Evangelio de Judas. Y lo que es más los textos de Nag Hammadi fueron descubiertos más o menos en la misma región en la que Meier encontró la cueva saqueada. Para Meier la redacción la datación y la ubicación confirman que el Evangelio de Judas es un texto antiguo auténtico. En cuanto al códice que contiene el Evangelio el día en que salió de su tumba dio comienzo un estrambótico viaje. El Cairo 1980 El campesino que encontró el códice que contenía el Evangelio de Judas lo vendió en el mercado de antigüedades de Egipto. Es difícil determinar con exactitud lo que pasó después pero una versión muy probable es la siguiente. El nuevo propietario del documento un anticuario egipcio muestra su colección de objetos de arte antiguo a una potencial compradora. La compradora parece querer toda la colección del Egipcio, que vale una fortuna. La mujer explica que representa un comprador con un buen bolsillo, pero miente. En realidad está examinando cuidadosamente el piso y la colección y planeando un robo. Cuando se hace de noche, armada con todo un inventario de los tesoros del Egipcio, vuelve para llevarse varias cosas. Fuerza la entrada y se lleva lo mejor del lote. En su lista, el antiguo códice. Sorprendentemente, cuando éste se esfuma en el inframundo de las antigüedades, nadie sabe que tiene un valor incalculable. Que en su interior hay un evangelio perdido y una versión de la traición de Cristo que nadie ha oído durante casi 1800 años. Pero, ¿por qué escribirían los primeros cristianos un evangelio según Judas? Jerusalén, alrededor del año 100 después de Cristo. En el siglo posterior a la muerte de Cristo, la ciudad gobernada por los romanos es un lugar de intensa actividad religiosa. El judaísmo, los cultos romanos y los grupos cristianos compiten por conseguir adeptos. Pero una religión está a punto de destacarse de las demás. El cristianismo. Este periodo inicial del cristianismo no fue como cree la mayoría de la gente. No había una Biblia canónica. En su lugar, distintas versiones de la historia de Cristo pasaban de un cristiano a otro. Al final, los relatos acabaron siendo escritos en los evangelios, pero eso no ocurrió hasta entre 30 y 60 años después de la muerte de Jesucristo. Y hoy en día, casi todos los estudiosos creen que Mateo, Marcos, Lucas y Juan murieron mucho antes de que se escribieran sus evangelios. Uno de los fenómenos interesantes del principio del cristianismo es que los cuatro evangelios que llegaron al Nuevo Testamento, los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son todos anónimos. Los títulos se añadieron en ediciones posteriores. Sus autores no los habían escrito. Y hay otro dato sorprendente en la historia de la fe en los primeros siglos de nuestra era. No había solo cuatro evangelios. Había más de 30. Evangelio significa buena nueva. La pregunta es, ¿quién es Jesús y cuál es la buena nueva sobre él? Hubo muchas interpretaciones de esa pregunta. En los primeros 200 años que siguieron a la muerte de Cristo, circularon docenas de versiones distintas y a veces contradictorias sobre su vida y su mensaje. Una de ellas era el Evangelio de Judas. Este texto, como muchos otros textos descubiertos recientemente en el Nahamadi, nos muestran unos modelos de cristianismo que no habíamos visto antes. Mucha gente había pensado que los únicos evangelios eran los del Nuevo Testamento, los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero en realidad había muchos más. Puede que hubiera docenas de ellos, como el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Felipe, por mencionar algunos. No había un único cristianismo, sino muchos en sus primeros tiempos. Una fe o muchas. El cristianismo se expandió rápidamente. De Jerusalén a Asia Menor y Egipto. Roma y el norte de África. Todavía no había iglesias. En su lugar, los adeptos se reunían en casas privadas, donde algunos escuchaban evangelios según personas cuyos nombres sorprenderían a muchos practicantes de hoy en día. Algunos leían a Felipe, otros a Tomás, otros leían el Evangelio según María Magdalena, otros los de Mateo, Marcos, Lucas o Juan. A algunos de los primeros cristianos se les llama ahora gnósticos, o la gente que sabe. Los gnósticos eran místicos, es decir, eran personas que sentían que podían tener cierto acceso directo a Dios. La palabra gnóstico procede del término griego gnosis, que significa conocimiento. Pero esa clase de conocimiento no es la sabiduría del día a día, ni lo que se aprende en los libros. Es perspicacia, es intuición. Es esa capacidad de saber algo sobre ti mismo. De saber que tienes una chispa divina en tu interior. Y de reconocer que el Dios al que te refieres, el Dios que hay fuera, es el mismo que esa chispa divina de tu interior. Y muchos de los gnósticos eran cristianos. Los gnósticos son los que escribieron la mayor parte de los textos conocidos como la biblioteca de Nag Hammadi. Su relato sobre Cristo son mucho más abstractos y filosóficos que los del Nuevo Testamento. Uno de los favoritos era el Evangelio según Tomás. En los cursos de posgrado que hicimos, algunos, cuando supimos de esos otros evangelios, como el Evangelio según Tomás, nos dijeron que eran gnósticos, que eran heréticos, que eran raros y extraños. Nos dijeron que eran gnósticos. Significa personas que estaban básicamente equivocadas. Y eso es como hablar de comunistas en Estados Unidos en los años 40 y 50. Es una forma de excluirlos. Pero los gnósticos no se llamaban a sí mismos así. Se llamaban cristianos. Los primeros padres de la iglesia lucharon contra los gnósticos. Una de las dificultades que planteaban los gnósticos para los miembros de la recién fundada iglesia cristiana era el hecho de que no necesitaran el consejo ni el control ni el discernimiento de sacerdotes y obispos. Ese discernimiento estaba en su interior y eso preocupaba a los líderes de la iglesia. Y eso no era todo lo que irritaba a los líderes de la iglesia. Los gnósticos también predicaban que el cuerpo era una prisión para el Espíritu divino que lo habitaba. Para ellos, la muerte de Jesucristo era algo bueno. Y Judas, un héroe, por ayudar a liberar el Espíritu de Cristo. De hecho, esa es una de las razones por la que los expertos creen que el Evangelio de Judas fue escrito por los gnósticos. El Evangelio de Judas convierte el acto de la traición en un acto de obediencia. El sacrificio del cuerpo de Jesús se convierte, de hecho, en salvación. Y por esa razón, Judas es visto como el héroe. Y los demás apóstoles acaban envidiosos y resentidos. Pero esa clase de ideas eran demasiado escandalosas para los primeros líderes de la iglesia. Rechazaron el Evangelio de Judas, junto con otros 30 textos gnósticos. Y los excluyeron del Nuevo Testamento. ¿Cómo decidieron los líderes de la iglesia qué incluir y qué desechar? De algún modo, el Evangelio de Judas acabó en el suelo de la sala de montaje. El proceso duró cientos de años, pero tuvo un arranque accidentado en el año 180 después de Cristo. Y nació entre sangre. Suiza, 1983. Asombrosamente, después de que se lo robaran, el anticuario egipcio recuperó el códice que contenía el Evangelio de Judas. En 1983 reaparece con él en Ginebra. Ahora he invitado a tres expertos, cada uno de una universidad norteamericana, a pujar por el códice y otros documentos antiguos. Y uno de ellos es Stephen Emel, el mismo experto que décadas después ayudaría a autentificar la escritura del Evangelio. En mayo de 1983 me preguntaron si podía viajar a Ginebra a ver un manuscrito copto que la biblioteca de una universidad norteamericana estaba interesada en adquirir. La colección de papiros que se ofertaba constaba de tres manuscritos distintos, dos en griego y uno en copto. No creo que el egipcio supiera exactamente lo que tenía, solo que eran papiros antiguos, algo que se ve en los museos y, por tanto, algo valioso. Nos dijeron que no se nos permitía sacar fotos ni tomar ninguna nota. Me dio la impresión de que lo que el egipcio esperaba era que abriéramos las cajas, viéramos que efectivamente contenían papiros, las cerrásemos, le entregáramos el dinero que nos pidiera y nos marchásemos con ellas. Me figuré que aquellos manuscritos se habían sacado de Egipto de forma ilegal. No lo sabía con seguridad. Pero tenía la sensación de que era una reunión clandestina. Ilegal. Emel ve de inmediato que es un códice de valor incalculable. Lo que vi fue la parte superior de un códice de papiro muy parecido a uno de los códices del Nag Hammadi. En relativo buen estado, añadiría. Estaba escrito con una caligrafía copta muy buena, de fácil lectura. Lo ojé y, por casualidad, reconocí un diálogo entre Jesucristo y sus discípulos. Y el nombre de Judas, en concreto, aparecía una y otra vez. Judas dijo, etcétera, etcétera, etcétera. El señor dijo, bla, bla, bla. Ya que solo le dejan hacer un examen apresurado, Emel no sabe que está ante el evangelio de Judas. Las negociaciones no llegan muy lejos. Entre todos los estudiosos, solo tienen 100.000 dólares para gastar. Y nos estaba pidiendo 3 millones de dólares. Una suma tremendamente mayor de la que podríamos llegar a reunir entre todos. Creo que el egipcio se llevó una gran decepción. Creo que pensó que le mentíamos cuando le dijimos que no teníamos tanto dinero. Pero para demostrar que no les guarda rencor, el egipcio invita a los expertos a almorzar. En un momento dado, me excusé para ir al baño. Y aproveché para sacar padel y lápiz y apuntar todo lo que había intentado memorizar en cuanto a las características de los dos manuscritos coptos. En su informe, Emel hace una seria advertencia sobre el futuro del códice. El manuscrito corre un grave peligro de deterioro mayor mientras siga en manos del dueño actual. Esta pieza única debe ser puesta lo antes posible en manos de una biblioteca o un museo donde pueda ser restaurada, exhibida y conservada. Eso no ocurrió. Para el códice, la incapacidad del egipcio para venderlo supone casi un golpe mortal. Se lo lleva a Estados Unidos, donde intenta infructuosamente venderlo a un coleccionista de Nueva York. Frustrado, guarda el antiguo libro en una caja fuerte de un banco. Por increíble que parezca, el códice permanecerá casi 16 años en una caja de seguridad en Jigsville, Nueva York. Resecándose, desintegrándose y reduciéndose a polvo. León, año 180 después de Cristo. Un influyente obispo llamado Ireneo está a punto de ayudar a clarificar el mensaje cristiano rechazando la mayoría de los evangelios. En aquella época circulan más de 30 entre las comunidades cristianas. Ireneo sostiene que sólo debería haber cuatro. Los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay cuatro evangelios, y sólo cuatro. Cuatro como los puntos cardinales. Cuatro como las principales direcciones del viento. La iglesia extendida por el mundo tiene en los evangelios cuatro pilares. Cristo está en el centro de ellos. Sus argumentos no tienen ninguna lógica para casenar y hoy en día. Ireneo sostenía que ya que la tierra tenía cuatro esquinas y cuatro eran los vientos celestiales, tenía que haber cuatro evangelios, que eran los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ireneo está preocupado por algo más que los cuatro vientos. El cristianismo es una religión ilegal, y los fieles lo están pagando con sus vidas. Los romanos martirizan a los cristianos por negarse a sacrificar animales ante los dioses romanos. Ireneo lucha por sobrevivir contra los romanos, que someten a la iglesia cristiana a una dura persecución. En algunos casos arrestan a los cristianos y les torturan. Hay casos en los que se producen auténticas masacres. Entre las obligaciones de los gobernadores romanos estaba la de divertir al pueblo. Matar cristianos de las formas más crueles imaginables era mucho más barato que contratar gladiadores para que peleasen. En la ciudad natal de Ireneo había revueltas públicas contra los cristianos y muchos eran detenidos y acusados de ser cristianos. Muchos confesaban que lo eran y eran conducidos al circo, donde los días de fiesta eran asesinados brutalmente para entretener al populacho. En la masacre de León del año 177, los romanos mataron a 100 cristianos. Algunos conservaron la fe hasta el final. Entre ellos estaba una esclava llamada Blandina, a quien cuentan que torturaron brutalmente durante todo el día en la arena y que sin embargo mantuvo su fe en Cristo de una forma que dejaba atónito a todo el que la veía. Un instrumento diabólico era la silla de hierro. Los romanos la ponían al rojo vivo colocando ascuas bajo el asiento y luego obligaban a las víctimas a sentarse en ella. ¡Sia! 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 ¡Ya! ¿Hace mucho? Y ahora, ahora, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. La tortura y matanza de unos 100 cristianos en Lyon había impactado mucho a Ireneo. Le habría dicho, si vas a morir por la fe, más vale que comprendas qué es la fe. Si van a encerrarte en un calabozo, si van a torturarte o a echarte a los animales para que te destrocen, más vale que sepas por qué. ¿Y cuáles son entonces los evangelios? ¿Son solo esos tres, o cuatro, o cinco, o son todos los que hay? Y eso hay que definirlo. ¿Cuál es la fe sagrada por la que estamos muriendo? Para ayudar a definir la fe sagrada, Ireneo eligió cuatro evangelios de entre más de 30. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre en qué basó su elección. El cristiano medio decía, quiero oír a Marcos, o quiero oír a Mateo, pero algunos decían, quiero oír a Tomás, o a Judas. Eso era lo que pasaba. Los cuatro evangelios elegidos eran los que más se escuchaban entre las comunidades cristianas, entre los creyentes. Esta es la verdadera palabra de Jesucristo. No estas otras versiones que dan Tomás, o Judas, o esos otros escritos. Cuesta decir cómo se eligieron esos cuatro textos. Es decir, hay quien cree que los eligieron los obispos sin más. Otros piensan que fue un proceso de exclusión de los evangelios que menos se leían. Es probable que haya parte de las dos cosas, porque los evangelios del Nuevo Testamento son mucho más fáciles de leer que la mayoría de esos evangelios secretos. Cuentan relatos, hablan del bautismo de Jesús y de su nacimiento, de su vida, su crucifixión y su muerte. Pero Ireneo no solo estaba eligiendo lo que sería la norma. Estaba atacando a la competencia. Uno de sus objetivos, los autores del evangelio de Judas. Declaran que Judas, el traidor, en soledad y sabiendo la verdad mejor que nadie, llevó a cabo el misterio de la traición. E inventan una historia ficticia a la que dan el nombre de evangelio de Judas. Parece que lo que le preocupaba a Ireneo del evangelio de Judas en particular, era que hubiera un evangelio escrito en nombre de la persona que era el infame traidor de Cristo. Y cómo se podían unir las palabras Judas y evangelio en un título. Eso le sacaba de quicio, no daba crédito. No es casualidad que alguien como Ireneo rechazase el evangelio de Judas y lo declarase un evangelio herético. En este evangelio, Judas es el bueno, el que entendía realmente a Jesús, el único discípulo que entendía a Jesús. Jesús. Hicksville, Nueva York, 1999. Dieciséis años, en una caja de seguridad, casi han conseguido lo que se le resistió a los primeros padres de la iglesia. La destrucción total del evangelio de Judas. Había oído hablar de él, rumores. Al fin, la anticuaria Frida Chacos consigue localizarlo. Sabe de la existencia del códice desde finales de los años 70. No sabe lo que contiene, pero siente una misteriosa necesidad de encontrarlo. Me preguntaba qué habría sido de él, porque no aparecía. Nadie hablaba de él. Así que pensé que tal vez estuviera en alguna parte, que iba a intentar averiguar si todavía existía. Y lo hice. Se pone en contacto con el propietario egipcio que accede a enseñarle el texto en Nueva York. Veinte años después de haber oído hablar de él por primera vez, Chacos está a punto de ver el códice. Tenía todas las esquinas carcomidas, un montón de fragmentos polvorientos, con un aspecto horrible. Parecían en muy mal estado. Quería protegerlos, dárselos a personas que pudieran leerlos, conservarlos. Y sentí que tenía una misión. Chacos compra el códice por unos 300.000 dólares y luego intenta venderlo. Primero a la Universidad de Yale y luego a otro coleccionista. Yale no pica, pero le da algo valiosísimo. Le dice qué es lo que tiene. Es entonces cuando Chacos inicia una relación con Judas Iscariote. Me siento unida a Judas. Fue condenado durante miles de años. Y ahora yo tengo un evangelio que dice que él no quiso traicionar a Jesucristo. Le pidieron que lo hiciera en contra de su voluntad. Siento que estoy llamada a devolverle la dignidad. Sí, es lo que siento. Chacos también quiere devolver el códice a Egipto. Pero antes son necesarias dos cosas. Tiene que ser restaurado para que puedan traducirlo. Y hay que verificar su autenticidad. Toda la investigación de los expertos, tanto en el laboratorio como en el campo, indica que el evangelio de Judas es auténtico. Pero nadie sabe realmente la edad que tiene. Solo la datación por carbono 14 podrá determinarlo. Resulta que para datar algo por carbono 14 hay que destruirlo. O al menos parte de ello. Para datar el evangelio, deben tomar muestras de sus páginas y su cubierta de piel. El doctor Timothy Hull, experto en datación por carbono 14, y el profesor Kasser, eligen los fragmentos donde hacer las pruebas, procurando evitar los que tienen letras. Ahora la señora Darbre tiene que hacer algo impensable para ella. Meterle las tijeras al documento que tan laboriosamente ha restaurado. Cuando tuve que cortar un trozo de papiro, he de decir que no me hizo ninguna gracia, porque había pasado muchísimo tiempo intentando unir las minúsculas piezas. el cedillo de piel de un perro. Y tiene que hacer cosas que hermanas El Códice del Códice 5 pequeñas muestras del Códice viajan ahora casi diez mil kilómetros hasta el centro de física de la Universidad de Arizona. El Dr. Jull hará lo que a algunos de los primeros padres de la iglesia tal vez les hubiera gustado hacer. Tendré que quemar el Evangelio de Judas para poder datarlo. Una vez limpios los fragmentos, las minúsculas piezas del Evangelio de Judas arden. Tras la combustión, estas bolitas de grafito son todo lo que queda de los fragmentos. Ahora las bolitas entran en la máquina de datación por carbono 14, que es del tamaño de una habitación. En 15 horas, la máquina dará una fecha y confirmará de una vez por todas si el Evangelio de Judas es auténtico o falso. La datación por carbono 14 funciona de la siguiente forma. Todo ser vivo de la Tierra absorbe cierta cantidad de la molécula llamada carbono 14. El Evangelio está hecho de papiro. Cuando la planta estaba viva, absorbió moléculas de carbono 14. Cuando la cosecharon, esas moléculas empezaron a descomponerse y lo hicieron a un ritmo predecible, una cierta cantidad cada año. Es como un reloj que marcha hacia atrás. Los científicos saben cuánto carbono 14 hay en el papiro ahora. Utilizando el reloj, pueden averiguar la fecha aproximada en que fue cosechado el papiro. Los resultados ya están listos. La verdad está en los números. La datación por carbono 14 del papiro procedente del Evangelio de Judas confirma que es de entre los siglos 3 y 4 después de Cristo. La datación por carbono 14 demuestra por primera vez que el documento data del año 280 después de Cristo, 50 años arriba o abajo. Eso significa que el Evangelio de Judas es un texto auténtico del mundo antiguo. No es una falsificación. Ahora que sabemos que es auténtico, podemos desvelar lo que dice. En Suiza, el arduo trabajo de restauración casi ha terminado. El último de casi mil fragmentos se coloca en su lugar. Un nuevo y tentador pasaje del Evangelio está ahora completo. Presenta una relación única entre Jesús y Judas. Un retrato que hace a Judas conocedor de los mayores secretos de todos. Los secretos del cielo. ... ... ... ... Udach, razay, mal goza. Y mal corabá, aflasaf, da ayn, malach, lechamaz, uitaichash, faz, laflah, izbunanaz. ¿Difiere tanto la imagen de Judas que da el Evangelio perdido de la que da el Nuevo Testamento? En realidad, Judas no siempre fue representado como el malo. Del primer Evangelio, el de Marcos, al último, el de Juan, su maldad va en aumento. El Evangelio de Marcos fue escrito sobre el año 60. Y, por supuesto, muchos eruditos lo consideran el primer Evangelio. Contiene como la tercera parte de referencias a Judas que el Evangelio de Juan. Pero lo que más llama la atención es la forma en que está narrado el acto de Judas. En el Evangelio de Marcos, Judas no es el malo. Esto se llama la habitación de arriba, por una referencia que hay en el Evangelio de Marcos. Según la tradición, es donde Jesús y los apóstoles celebraron la última cena. El doctor William Classen ha pasado la mayor parte de su vida profesional intentando entender la representación de Judas en el Evangelio. En el relato de Marcos de lo que ocurrió en esta habitación, el protagonista no es Judas. La intimidad de esa escena no se puede enfatizar demasiado. Quiero decir, es un encuentro cara a cara entre Jesús y sus discípulos. Y que Jesús diera la noticia de que su fin estaba cerca debió de ser muy doloroso para ellos. El Evangelio de Marcos En la última cena, según Marcos, no se señala a Judas como el traidor. Pero según Mateo, el siguiente Evangelio que se escribió, su culpa nunca se pone en duda. Parece que el Evangelio de Mateo está escrito entre 10 y 12 años después del de Marcos. Mateo parece cargar a Judas con la culpa. La traición tiene lugar en el huerto de Getsemaní, fuera de los muros de Jerusalén. Judas identifica a Jesús ante los soldados que están esperando con el beso más famoso de la historia. El Evangelio de Mateo 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 Según el Evangelio de Mateo, cuando Judas se entera de que Jesús ha ido de Caifás a Pilatos, se queda abatido. Judas se marcha y al saber con seguridad que Jesús iba a morir a manos de Pilatos, se suicida. En otro relato del Nuevo Testamento, Judas no se ahorca, sino que espera su muerte aquí. Se llama el campo de sangre. Hoy en día es un basurero. Lo que hace la historia con las personas es sin duda un tema fascinante. Los cristianos han vilipendiado a Judas y lo han relegado a un basurero. El retrato más siniestro de todos es el del Evangelio de Juan, el último que se escribió. En su escena de la última cena, Judas se transforma de apóstol en encarnación del demonio. ¡Gracias! 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 En el Evangelio de Juan, Judas es un personaje que se describe en profundidad, un personaje malvado. Juan también dice que los judíos intentan matar a Jesús y que el término Judas significa judío o también podría significar judío. Es curioso ver cómo se adorna y se desarrolla esta figura. Sería interesante preguntarse por qué el personaje de Judas se hace cada vez más malvado. ¿Por qué se cuenta la historia de esta forma? Algunos expertos creen que los cristianos condenaron a Judas para distanciarse de los judíos en un intento por ayudar a que su fe sobreviviera. En el año 66 después de Cristo, los judíos intentaron expulsar a Roma de Judea en una desastrosa guerra de cuatro años llamada la Gran Rebelión Judía. Jerusalén resistió el asedio romano durante meses. Cuando al fin lograron romperlo, los romanos asesinaron a cientos de miles de judíos y quemaron el segundo templo, el centro espiritual de la vida judía. Hoy en día, prácticamente solo queda el muro occidental, donde los judíos todavía se lamentan de la destrucción del templo. La destrucción del templo en el año 70 agravó el problema entre los judíos cristianos y los judíos que no creían en Jesucristo como el Mesías. Los judíos tenían que decidir en qué consistía realmente su religión. ¿Qué significa ser judío ahora que ya no tenemos un templo ni sacrificios? Lo que desde luego significa es seguir estando en contra de esta gente que dice que Jesucristo es el Mesías. Las desavenencias entre cristianos y judíos tenían otra causa. Los cristianos invitaban a los gentiles, o no judíos, a profesar su fe. El movimiento no pretende atraer a más judíos sino a más gentiles. También intenta desvincular a Jesús de la desastrosa guerra judía contra Roma y reivindica no solo la inocencia de Jesús en el cargo por el que fue crucificado, es decir, la traición a Roma, sino también la inocencia de sus seguidores en el cargo de sedición contra Roma, por el que son ejecutados a diario. Lo más increíble es que a Jesús lo mataron los romanos en una cruz romana y, aun así, han sido los judíos los que han cargado con la culpa a lo largo de la historia. Hubiera lo que hubiera detrás, la imagen de la Biblia de un Judas malvado se convirtió en inspiración para el antisemitismo posterior. Lo cierto es que los evangelios se hacen cada vez más antijudíos mientras el movimiento va captando cada vez más gentiles. Y eso tiene un efecto importantísimo en la historia del cristianismo y en el mundo, incluso en los siglos XX y XXI. Por desgracia, Judas se convierte en el símbolo del pensamiento antisemita. Y, por desgracia, se convierte, por tanto, en esa idea negativa para los que están llenos de odio. Son antisemitas y quieren ver al pueblo judío a imagen del Judas traidor. Pero eso no es lo que dice el mensaje del Nuevo Testamento ni lo que dicen las enseñanzas y el mensaje de Jesús. En mi curso de posgrado, me creí lo que me enseñaron en aquella época, que los elementos antisemitas no estaban en el Nuevo Testamento, sino que eran una interpretación de la gente de mala fe. Pero cuando empecé a estudiar los textos detenidamente, vi que mucha gente se da cuenta de que están ahí, en los últimos evangelios, en la forma en que se cuenta la pasión de Cristo. Son parte de la historia del cristianismo. Y es muy importante para los que amamos la tradición cristiana y para los que nos identificamos con ella, comprender que esos elementos no son casuales, que están integrados en la historia. Se han incorporado por razones defensivas, no por hostilidad hacia los judíos, sino más bien en un intento por protegerse. La imagen malvada de Judas ha ido de la mano del crecimiento del antisemitismo desde la época medieval hasta nuestros días. Históricamente se ha utilizado a Judas para actos horrendos de antisemitismo y eso ha influido en los acontecimientos de la época moderna. Durante más de mil años en Europa, las obras sobre la pasión que escenificaban la traición y la crucifixión de Cristo fueron algo tradicional en la Semana Santa que precede a la Pascua. En el siglo XX, algunas representaciones de Judas y los judíos incitaron a la violencia y contribuyeron a crear un clima de antisemitismo. Un ejemplo famoso es la pasión de Oberammergau, que se representa periódicamente en Alemania. En ella, Cristo es llevado a la cruz por los judíos. Se sabe que el mismísimo Adolf Hitler asistió a una representación de esta obra, lo que fue sin duda echar más leña al fuego del antisemitismo. La imagen que da de Judas el Nuevo Testamento no influyó directamente, pero puede que sí indirectamente, en la envenenada corriente que condujo al holocausto. No es de extrañar que, desde el holocausto, la teología alemana se haya esforzado muchísimo por intentar limpiar la imagen de Judas. Sobre todo, un grupo de jesuitas alemanes que ha encabezado el intento por hacer de Judas un santo. La idea de santidad para Judas puede resultar escandalosa para muchos. Pero en el Evangelio de Judas se le describe casi como si fuera un santo. Una imagen que estuvo perdida durante 1700 años, pero que ahora al fin sale a la luz. Suiza, 2006. de nuevo en Suiza, el puzzle de Judas está casi terminado. El equipo determina que alrededor de un 15% del Evangelio se ha perdido para siempre, entre los agujeros del texto y los fragmentos que se han convertido en polvo. Pero se ha restaurado un 85%. Y ahora, por primera vez en casi 2000 años, el Evangelio de Judas puede ser leído. una selección de escenas revela un Evangelio tanto familiar como desconocido. Estos son algunos pasajes del Evangelio. Este es el relato secreto de la revelación que Jesucristo le hizo a Judas tres días antes de que celebrara la Pascua Judía. Cuando Jesucristo apareció en la Tierra, llevó a cabo milagros y grandes maravillas para la salvación de la humanidad. y dado que algunos siguieron el camino de la rectitud mientras que otros seguían el del pecado, doce apóstoles fueron elegidos. A menudo no aparecía ante sus discípulos como él mismo, sino que se presentaba como un niño ante ellos. El dato de que Jesús aparezca como un niño de vez en cuando en el Evangelio de Judas es un dato que aparece también en otros Evangelios. Jesús tiene algo infantil, a veces parecía ser un niño. A veces era el hijo de Dios, el niño de Dios, en un sentido literal. En estos textos, cuando se dice que Jesús aparecía como un niño ante ellos, no hay que tomárselo en un sentido literal. Al principio del aprendizaje solo les enseñó lo que podían ver y solo fueron capaces de entender el nivel básico de sus enseñanzas. Hay otros textos según los cuales Jesús aparecía en formas en que la gente pudiera reconocerle. Para algunos aparecía como un niño, para otros como un hombre maduro, porque no eran capaces de entenderle a un nivel más profundo. El evangelio de Judas utiliza escenas familiares para comunicar ideas desconocidas. Un día estaba con sus discípulos en Judea y los encontró reunidos, sentados y orando con devoción. Cuando se acercó, sus discípulos le ofrecieron una oración de agradecimiento por el pan y él se echó a reír. Jesús se acerca al grupo de discípulos cuando están celebrando juntos lo que parece una comida sagrada. Puede que sea una especie de eucaristía. Estos le ofrecen una oración para dar las gracias por el pan y Jesús se echa a reír. De hecho, en el evangelio de Judas, Jesús se ríe a carcajadas. Se ríe porque creen que están adorando al Dios verdadero, pero en realidad se equivocan. Están adorando al Dios que creó este mundo, que no es el Dios verdadero. El único que lo entiende es Judas. Para los gnósticos, el Dios que creó la tierra no era digno de adoración. Solo el Dios verdadero, un ser que escapa a nuestro entendimiento, era sagrado. Jesús se ríe de lo que ve como una falsa piedad. Pero los apóstoles no lo entienden y se enfadan con él. sus espíritus no osaron ponerse ante él. excepto Judas Iscariote. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Jesús se ríe de los discípulos. Jesús se ríe de los discípulos. Jesús propone un reto a los discípulos. Dice, dejad que el ser perfecto que lleváis dentro salga y se ponga ante mí. Y ese ser perfecto que llevan dentro es el ser interior, el ser espiritual que conoce la verdad, el ser que debería tener conocimiento de Dios y de sí mismo. Y los discípulos dicen, podemos hacer eso, pero no pueden hacerlo. Y Judas da un paso adelante y es capaz de ponerse frente a Jesús. Pero no le planta cara. Es modesto. No mira a Jesús a la cara, sino que, siguiendo las normas culturales de la época, aparta la mirada. Tiene lo que hace falta. Tiene, se podría decir, la fortaleza espiritual para ponerse en pie, pero también la educación y la modestia para saber cuál es su sitio cuando se pone ante Jesús. Jesús, si hubiera sido como otros maestros judíos, habría enseñado una doctrina en la multitud y otras cosas a sus discípulos en secreto. El Evangelio de Marcos del Nuevo Testamento dijo que enseñaba de la misma forma en que lo hacían los maestros en la antigüedad y en la que muchos siguen haciéndolo. El Evangelio de Marcos el Evangelio de Marcos el Evangelio de Marcos Judas había tenido una visión que creo que confirma su decisión, pero no la comprende hasta que Jesús se la explica. Judas entiende entonces su misión y tiene la fuerza, el valor para llevarla a cabo, es decir, para traicionar a Jesús. Pero lo que hace no es algo malo, es en realidad un acto de sacrificio, es como un acto de veneración, es algo bueno, algo piadoso. Jesús revela esas verdades a Judas y solamente a Judas. Entre ellas está la verdad de que las personas de este mundo tienen una chispa divina atrapada en su interior que ha de ser liberada. El propio Jesús representa una chispa divina que debe ser liberada. A diferencia de los evangelios del Nuevo Testamento, el evangelio de Judas no incluye la escena de la crucifixión. Termina de forma repentina con la traición de Judas. Al omitir la crucifixión, el evangelio de Judas avivó las tensiones entre la recién creada iglesia cristiana y los gnósticos. En los primeros evangelios, la muerte y la resurrección de Cristo son lo que importa realmente para la salvación. Su cuerpo muere y después Dios lo resucita de entre los muertos. Esa resurrección del cuerpo es muy importante y por tanto en los evangelios de Mateo, Lucas y Juan, Jesús aparece ante sus seguidores para mostrar que sigue vivo, que su cuerpo sigue vivo. Eso contrasta con lo que ocurre en el evangelio de Judas donde no se narra la muerte de Cristo porque no es lo que importa realmente y tampoco se narra la resurrección. Lo que importa es que el cuerpo va a morir y el espíritu va a seguir vivo. Para los gnósticos, Jesús tenía que morir para liberarse de la prisión de su cuerpo. pero a los ojos de la iglesia oficial esa interpretación les condenaba a convertirse en herejes. un evangelio emerge de las arenas de Egipto para cuestionar la representación de Judas en el Nuevo Testamento como el personaje malo. Su viaje desde el descubrimiento a la venta pasando por el robo termina en un laboratorio donde se confirma su antigüedad. Ahora sabemos que es un texto antiguo auténtico. Pero, ¿qué significa hoy para nosotros? La mayoría de los expertos no creen que ningún evangelio gnóstico pueda tener la autoridad del Nuevo Testamento. ¿Habría que ignorar el evangelio de Judas? Yo no necesito más de lo que me dan Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es decir, ¿quién necesita más? ¿Qué más se puede añadir que sea mejor? No se me ocurre nada. El evangelio de Judas supone una importante contribución a nuestro conocimiento del gnosticismo del siglo II y me alegro de que haya salido a la luz y de que no se haya perdido. Pero no creo que nos cuente nada del Judas histórico o del Jesús histórico ni de las circunstancias que a principios del siglo I condujeron a la muerte de Jesucristo. No creo que el evangelio de Judas relate la auténtica realidad histórica de Jesús y Judas. ¿Cómo lo saben? La gente que desprestigia esos otros evangelios insiste en que todos proceden del siglo II o más tarde. Es indiscutible que los textos que tenemos son de los siglos III y IV. Lo que no sabemos es la fecha del original. Es imposible saberlo. Casi todos los expertos creen que los cuatro evangelios del Nuevo Testamento se escribieron entre el año 60 y el 100 después de Cristo. Gracias a Ireneo sabemos que el evangelio de Judas existía en el año 180 después de Cristo pero no tenemos forma de saber cuándo se escribió el original. Decidir cómo contradice el evangelio de Judas a los evangelios del Nuevo Testamento puede que no dependa de cuándo se escribió sino de las creencias de cada uno. En el fondo es una cuestión de fe. No es un criterio histórico ni literario es un criterio religioso el que da autoridad a estos textos. De forma colectiva estos libros son nuestros libros sagrados y tienen cierta autoridad que creemos que les aporta Dios. Es una creencia de la comunidad como un todo. Para muchos creyentes el evangelio de Judas sigue siendo una herejía una nota a pie de página en la historia. pero para otros tiene un mensaje que destaca junto con los de los evangelios del Nuevo Testamento. No es que se contradigan necesariamente no es que haya que elegir a Marcos o el evangelio de Tomás o de Judas. Los evangelios de Nahamadi y el evangelio de Judas son enigmáticos y de hecho es probable que no fueran escritos para la lectura pública. Fueron escritos como enseñanzas de nivel superior luego no tienen la misma función que los evangelios de Mateo Marcos y Lucas. Sea un curso avanzado o una herejía el evangelio de Judas nos obliga a reconocer que al principio no hubo un único cristianismo sino que hubo muchos. En gran parte por el descubrimiento de evangelios antiguos como el de Judas y como la biblioteca de Nahamadi los estudiosos han sabido de otras formas de cristianismo que no salieron adelante. que acabaron siendo rechazadas y marginadas y al final desaparecieron. El evangelio de Judas es un documento valioso primero porque es una fuente para poder entender el gnosticismo. Además es también una fuente muy importante para poder entender lo que hizo la iglesia primitiva con la figura de Judas y que había como ha habido a lo largo de toda la historia quienes se alegraban de la existencia de Judas. ya estemos o no de acuerdo con él o nos parezca interesante o censurable lo que nos deja muy claro es que hubo ciertos seguidores de Jesús en el primer movimiento cristiano que lo consideraron importante. el debate sobre el evangelio de Judas no acabará nunca pero también revela ciertas verdades indiscutibles. Hay quienes se sienten obligados a conservar el pasado sea cual sea su peso y hay quienes simplemente quieren sacarle provecho. El evangelio saca a la luz la diversidad de los comienzos del cristianismo y revela que la gente siempre ha visto a Dios de formas distintas. Al convertirse en parte de nuestra historia nos invita a preguntarnos por qué creemos lo que creemos. la diversidad de los comienzos y la diversidad de los comienzos y la diversidad de los comienzos ¡Suscríbete al canal!